Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 16 de noviembre. Empezamos a grabar a las 5 y 3 minutos. En una sesión, pues, bastante tranquila en las bolsas, como siempre no tanto en otros mercados, pero bastante, bastante tranquila con volatilidad a la baja. En Europa, subidas claras y nuevos máximos en varios índices, mucha tranquilidad. Europa está mostrando más fuerza que Estados Unidos en los últimos días. Estados Unidos ha tenido más idas y venidas, pero no tanto Europa, que se mantiene una línea más uniforme, diría yo. El IBEX, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues, siempre va al revés. Es que se puede hacer un spread del IBEX contra todo, y seguro que acertamos, porque siempre va al revés. Menos 0,58%, este índice es un poco pintoresco. Y en Estados Unidos, pues, el SP500 otra vez en la zona cercana al 4.700, 4.691, y el Nasdaq, pues, 16.250, sube 0,40. El único que se queda atrás es el Russell, con una bajada, pues, modesta. Está claro que hoy está primando más el crecimiento que las cíclicas y el value, que es lo que representa el Russell, que una vez más, recuerdo, que es un índice que hay que tener en cuenta, es un índice de pequeñas compañías de Estados Unidos, que están muy expuestas al ciclo económico de Estados Unidos, no como las multinacionales del SP500 y del Nasdaq, que dependen más bien del ciclo global. El oro baja 0,21% y el petróleo menos 0,61%. Por sectores, pues, se llama la atención el de petróleo y gas, que recupera 0,95%. Y el segundo que más sube es Telecos, no por casualidad, porque ahí lo que se está celebrando es que Vodafone ha dado buenos resultados durante todo el día, pues, las subidas de Vodafone, que es un valor que pesa muchísimo en este sector, por no decir el que más pesa, pues, ha inducido que el índice esté teniendo buenos registros. En cambio, por la parte baja, pues, el peor es el sectorial bancario, puede que sea eso lo que le pasa al IBEX, es que yo no pierdo ni un minuto en ver lo que le pasa al IBEX nunca, puede que sea eso, menos 0,25%, tampoco es muy grave. Y medios de comunicación, peor que los bancos, con menos 0,40%. Nada del otro jueves, tampoco que contar ahí. Ha sido una jornada donde las bolsas, sobre todo Wall Street, pues, han encontrado con varios factores positivos, como, por ejemplo, pues, buenos resultados. En Europa ha habido bastantes buenos resultados, lo de Vodafone no es el único, ha habido alguno más por ahí. En Estados Unidos también buenos resultados, en concreto, de Walmart y de Home Depot, creo que ha sido el segundo, bueno, de las dos grandes compañías de consumo minorista de Estados Unidos. Hay que decir que Walmart está bajando, porque se han quejado de las cadenas de suministros y les están castigando, pero sus ventas han sido buenas, han sido unas ventas que mostraban recuperación clara. Y el mercado lo ha tenido muy claro. Si estos dos, que dependen totalmente del ciclo de compra de los minoristas, están mejorando, está claro que el minorista no está tan débil, a lo mejor, como marca, pues, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que, como saben, pues, no sé si fue a las finales de la semana pasada, nos dio la menor lectura de los últimos 11 años. Claro, si sumamos estos buenos resultados del sector minorista al buen dato de ventas al por menor que hemos tenido en Estados Unidos, pues, todo cuadra, ¿no?, para la bolsa. Porque se ha dado un dato de 1,7% cuando se esperaba 1,4. Y, sobre todo, si le quitamos la volátil partida de coches y repuestos, que es lo que hacen los analistas, ha tenido una subida del 1,7% cuando se esperaba el 1%. Esto cambia mucho las cosas. Esto es bueno y malo. Es bueno porque muestra que el crecimiento no está tan débil como nos temíamos, pero es malo porque si el consumidor no se arredra por la inflación y está comprando fuerte, pues, lo que está es retroalimentando, precisamente, esa inflación que sigue siendo el punto débil. Pero, bueno, de momento el mercado, pues, han primado más estas buenas noticias. Luego se ha rematado con el dato de producción industrial en Estados Unidos con una subida del 1,6% cuando se esperaba 0,9%. Como vemos, hoy sí ha habido buenas noticias que apoyaban las ganancias. noticias. También hemos tenido la publicación del índice de confianza de las constructoras NAHV, que son las siglas de la Asociación Nacional de Constructores, National Association Building, no sé qué, que ha quedado muy por encima de lo esperado. El sector inmobiliario sigue con mucha fuerza. Así que, todos esos buenos datos, que para la inflación no son muy buenos, pero sí, para el crecimiento, pues, bueno, el mercado se lo toma de forma moderada. Los bonos se los han tomado mal al principio y la rentabilidad del bono americano a 10 se ha ido a 1,63, 1,64 para ser exactos, en varios momentos de la sesión y ahora se ha dado la vuelta y se está moderando un poco y está en el entorno 1,62%. No termina de romper esa resistencia del 1,60. Está claro que, porque los bonos lo tienen todo en contra en este momento, ¿no? Con esa inflación tan alta y con tanta gente que quiere vender. Está claro que por algún sitio les entra el dinero a los bonos y yo estoy convencido, porque ya lo hemos advertido varias veces, de que es una entrada de dinero silenciosa, que no la van a ver los titulares de los periódicos y que viene de los fondos de pensiones, pero sí de claro. Porque ya hemos explicado que los fondos de pensiones están totalmente financiados al 100% por primera vez desde el 2008 y por puro sentido común los gestores están saliendo de bolsa y se están metiendo en bonos y a dejarlo correr porque con lo que les ha costado después de la crisis del 2008 volverse a poner con sus números correctos, pues es totalmente comprensible. Para las bolsas encantadas, el hecho de que los bonos estén calmados a la bolsa siempre le viene bien, especialmente al Nasdaq. La cesta de materias primas hoy también ha recuperado posiciones, más 0,78%, aunque el sectorial de materiales básicos se queda más rezagado, con una subida de 0,19. También destacar el sector de automoción con más 0,77%. El sector minero se ha beneficiado de la calma que había esta noche en China. De nuevo en Asia pues ha habido una sesión bastante tranquila con el Nikkei ganando 0,11% y todo esto venía, todo esto de la sesión tranquila en China, de las ganancias del Nikkei, pues han venido por uno de los acontecimientos de la jornada, que yo creo que no va a significar nada y se va a olvidar el mercado en menos de... que en menos, ya, ya se ha olvidado. Pero esta mañana sí pesaba favorablemente pues una conversación que han tenido esta noche el presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente chino, Xi. La reunión, pues sí, el rollo de siempre, muy positivo, bla, 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 pero ningún acuerdo. Los chinos siguen estando a punto de invadir Taiwán y si no algún día verán qué susto nos llevamos. Y se acuerdan de la fase 2 del acuerdo comercial, todo eso ha quedado en agua de borrajas y recordamos que los dos siguen poniéndose mutuamente unos aranceles de locura que están perjudicando notablemente el comercio mundial. De eso ya nos hemos olvidado, pero eso sigue exactamente ahí. Así que me parece que es algo anecdótico, a lo que no le daría mayor importancia, pero también pues ha sido un factor que ha ayudado a esta tranquila sesión bursátil, excepto algunos índices como el IBEX o como el Russell, aunque lo de IBEX es más... tienen las caídas más importantes. Hoy, esta mañana, también ha ayudado a un pronóstico optimista que daba Morgan Stanley que decía que los cuellos de botella están reduciéndose. Claro, es un problema gravísimo. Si los cuellos de botella empezarán a reducirse de verdad, el tema de la inflación podría tener más posibilidades de ir a calmarse. Morgan Stanley lo que alegaba era que, según sus cálculos, la producción de semiconductores desde Malasia, que no es precisamente el sitio del mundo donde más hay, donde más se produce en Taiwán, con muchísima diferencia respecto a todos los demás países juntos, pero en Malasia, demuestra un botón, pues se estaba recuperando prácticamente ya 100% toda la cadena de suministro de microchips en ese país. Por cierto, que Morgan Stanley sigue siendo pesimista respecto al 2022. Poco a poco van llegando las previsiones para el año que viene de los diferentes bancos de inversión. Hay que verlo eso siempre, porque más por las previsiones, que es un poco dispara al aire, luego las cambiará mil veces a lo largo del año. Un poco por los conceptos que explican. Morgan Stanley habla de 4.400, es decir, bastante por debajo de donde estamos ahora, que estamos en 4.700, alegando que esto ya no tiene más recorrido. La verdad es que es un disparate el mercado que tenemos. Esto es un disparate. Esto es un disparate y este mercado ya no tiene solución. Este mercado no va a corregir poquitas cosas. Este mercado es estilo 1999. O sea, da una castaña demoledora de varios meses de duración. O esto no... Es que no... Este tipo de mercados a mí me recuerda mucho, porque yo lo he vivido también. 1999, vuelvo a repetir. Es que estábamos así, pensando que era imposible que esto bajara. Que había tal locura y tal ceguera por parte de los inversores. En aquel momento lo que estaba recalentado eran algunas tecnológicas, ahora son otras cosas y todo en general. Pero... pensábamos lo mismo, que este mercado era invulnerable. Y claro, no lo fue. No lo fue. Nunca lo es. Pero bueno, de momento, pues ahí estamos y parece que de aquí a finales de año, pues como dicen los cuantitativos y los que estudian un poco los flujos de dinero, pues para 31 sesión que queda, pues no parece muy fácil que vaya a haber sustos graves. Nunca se sabe. Demasiado confiados estamos todos, pero bueno. Bien, pues decía que en estas lecturas de fin de año, hemos dicho ya que Morgan Stanley de fin de año 2022, Morgan Stanley hablaba de 4.400, Wells Fargo de 5.100, 5.500. Las previsiones que más me han interesado tienen un artículo puesto en portada de la web hablando de este tema. A mí las previsiones que más me han interesado son las de Goldman Sachs. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Goldman Sachs en titulares ha puesto que tienen previsto que llegue a 5.100 a finales de año. Pues no sé, puede ser. Pero además han dicho que tienen dos escenarios. Un escenario alcista, que sería que aún van los parámetros que ellos han manejado para decir que puede llegar a 5.100, que pueden ir mejor. Y entonces dicen 5.500, un 10% más. Pero lo que más me ha interesado es el análisis que han hecho del escenario bajista. La mayoría de los bancos dan un escenario central cuando hacen previsiones de tan largo plazo, donde pueden pasar muchas cosas, y luego ponen caso base y ponen caso malo y caso bueno. Y bueno, hay una cierta diferencia, pero no una diferencia tan tremenda como la que van a ver ahora. El escenario bueno es 5.500 en lugar de 5.100, 3.500, pero es que, perdón, el escenario malo es en lugar de 5.100, 3.500. Por si no se acuerdan ya dónde está el 3.500, pues bueno, que no paramos de subir. Está aquí, ¿eh? Sigue ahí. Está aquí abajo. 3.500 es el escenario base negativo de Goldman. Esto aparece como quien dice en la letra pequeña de sus previsiones. ¿Y qué parámetros tendrían que concurrir para que Goldman, en lugar de decir que debemos esperar 5.100, debemos esperar una caída del 25% nada menos, para finales del año que viene? Pues muy sencillo. Y hay que reconocer que Goldman es realista. Dice, sí, nos equivocamos, porque ellos piensan que la inflación es transitoria. Si nos equivocamos y la inflación no es transitoria, sino que persiste y la Reserva Federal nos hace con ella y acaba dañando además al crecimiento, su objetivo es 3.500. Como ven y que leese todo en este tipo de cosas, porque los periódicos mañana les van a poner que Goldman dice que 5.100 y no es así. Goldman dice que ese sería el escenario si pasa esto y aquello, pero también da dos, uno por arriba y otro por debajo, si pasan determinadas cosas. Y bueno, y es cierto, es lo que hay. El año que viene nos lo vamos a jugar a la inflación. A la inflación empieza a bajar claramente y que el mercado se tranquilice o nos podemos meter una castaña, pero de las que hacen época. Así que a tenerlo muy en cuenta. También a considerar la debilidad tremenda que está teniendo el euro. No levanta cabeza, lo está machacando literalmente el dólar. Hoy otra vez pierde 0,33% hasta el 1,1353 y no es que el dólar esté tan fuerte contra todos, porque por ejemplo contra la libra no sube ni de lejos lo mismo. Es el euro que se ha debilitado después de que las expectativas del mercado sean de subidas de tipos cercanas en Estados Unidos. Por ejemplo, Bullard de la Reserva Federal ha dicho que podrían subir en el primer trimestre. Y yo no... Este hombre es muy exagerado siempre y el mercado le hace poco caso, pero en esta ocasión podría tener razón. Podría tener razón y si la Reserva Federal se está equivocando con la inflación se van a poner muy nerviosos durante el primer trimestre y podrían tener serios problemas. De momento el mercado no se preocupa mucho por eso. Antes hemos hablado de que se ha cogido bien el tema de los resultados de Walmart y de Home Depot, pero no sólo porque se han incrementado las ventas, sino porque estoy leyendo en las crónicas que lo que se interpreta es que el consumidor no se está viendo afectado como suele ser habitual, en este caso no, por la alta inflación y de ahí pues que esto dé una cierta tranquilidad. Y poco más desde el punto de vista técnico que me faltaba, pues el S&P 500 yo me empezaría a preocupar si baja de 4.620, eso sería bastante preocupante y por arriba pues tiene el límite en el techo del canal alcista, 4.750, con lo cual aún podría tener alrededor de un 1% más de subida. No olvidemos que estamos en semana de vencimiento de opciones y derivados, hoy McElicott lo ha recordado, ha dicho que se abre una ventana de volatilidad a partir de la semana que viene, donde cuando los cuantitativos hablan de volatilidad nunca se refieren a bajada, ellos se refieren a movimientos amplios que pueden ser a la baja o al alza, ellos lo que esperan es reestructuración del mercado en orden de volver a ponerse en marcha. En suma, mercados tranquilos, evolución al alza de las bolsas, esto sigue dando bastante miedo en el medio plazo, pero de momento a corto plazo pues no parece que haya de momento muchos sustos. Así que pues nada, seguir bailando, pero en el descansillo. Si total da igual, se sigue igual, un poco más lejos, pero así si hay que salir corriendo un día de estos, por ejemplo, a partir de enero o así, pues ya estamos en la escalera y vamos más rápido. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo de resumen, pequeño resumen de lo que pase desde aquí hasta el cierre de Wall Street sobre las 10 menos cuarto de la noche. Hasta luego, que pasen buena tarde.